Vuelve, vuelve, negrito, vuelve, negrito, vuelve, vuelve, negrito, vuelve, negrito, vuelve, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Negrito, no grito, movida, movida, que tu mamá está en el campo, movida, 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 todo dice para ti, negrito, fruta fresca para ti, movida, al de de cerdo para ti, negrito, mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y le come la patita, chica, 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 chica. Oh, vigilame, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, 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 trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!